El proyecto Pasto Digital 2015, que es una iniciativa de la Alcaldía de Pasto y financiada por el Ministerio de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones y Conciencias, pues nos permite seguir trayéndole buenas noticias a la ciudadanía, en este caso con el desarrollo de unas capacitaciones, unos entrenamientos básicos y específicos en temas de fotografía y de producción de video, los cuales vamos a estar desarrollando en el transcurso de las próximas dos semanas y que están abiertos a la comunidad en general, gente que le interese en estos temas, que se apasionen por la fotografía y por la producción de video, para que perfeccionen sus conocimientos y también desarrollen nuevas habilidades, articulando trabajo con entrenadores expertos, entrenadores con gran recorrido en esta materia y aprovechando pues las herramientas que tienen a disposición de la comunidad el Centro de Emprendimiento Digital y Tecnológico de Pasto. Los entrenamientos son totalmente gratis, así que esta es una gran oportunidad para que aprendan, se inicien en este mundo, en este arte de la fotografía y las personas que ya tienen un conocimiento también se inscriban en estos cursos, en estos entrenamientos. Hay entrenamientos para todo tipo de perfil profesional, para todo tipo de conocimiento. Es para mí un gusto invitarlos a participar de estos entrenamientos. Tenemos contenidos muy buenos, tenemos un laboratorio de última tecnología, así que los invito a aprovechar estos espacios y a pasar la voz de la oportunidad. La inscripción es muy sencilla, simplemente traen una copia de cédula al Centro de Emprendimiento Digital y Tecnológico de Pasto, en el área de biblioteca estamos realizando las inscripciones de manera presencial, entonces todos invitados en el Centro de Emprendimiento lo estamos esperando.